Doctor Pachanga Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos Me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada Y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol Cuando vamos de algún lado de un cariño yo Porque lo único que quiero es ir contigo Vivo tanto vueltas tanto al deedor Pero abandonado que en la calle te siguió Pero yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón Yo no soy tu prisionero y no tengo alma de dos Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón ¡Gracias! 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 Pueblo She leads a lonely life Mmm, she leads a lonely life When she woke up late in the morning light Every day had just begun She opened up, her eyes set apart Oh, what the morning It's not a day for what I've It's a day for catching time Just lying on the beach and having fun She's going to get you All that she wants is another baby She's gone tomorrow, boy All that she wants is another baby, yeah All that she wants is another baby She's gone tomorrow, boy All that she wants is another baby, yeah I've been watching you A-la-la-la-la-long A-la-la-la-la-long ¡Gracias! Ya no aguanto esta situación Tengo ansias De tener tu amor Y así Latemos yo mi corazón Ansias De tener tu amor Y así Latemos yo mi corazón Estás casado ya Si pero ya no nos llevamos más Conozco a tu esposa Por favor olvídate de ella ya No es fácil olvidar Muy pronto nos vamos a separar He solo oído ya Muy pronto te lo voy a demostrar Tengo ansias De tener tu amor Y así Late mucho mi corazón Ansias De tener tu amor Y así Late mucho mi corazón Pero siempre tu me acusas de ser bien celosa Cuando vienes en la noche estoy acostada Vienes tú con esa ropa oye bien ajada Después tú me aseguras que no pasa nada Bueno ya pasaste toda la noche en otra cama Pero por qué tú me tomas por tremenda tonta En inglés Food and Spanish la atrevida Oye ven ladies my Ponte a cantar Tengo ansias De tener tu amor Y así Late mucho mi corazón Ansias De tener tu amor Y así Late mucho mi corazón No puedo esperar más Si Esto es algo personal Eh Quiero conquistar su amor Y sé que lo conseguiré Lara Mercy Biling Chin a chin mami Te voy a conquistar tu amor Chin a chin chulito Por robarte el corazón Chin a chin mami Te voy a conquistar tu amor Chin a chin chulito Por robarte el corazón Bilingo Chin a chin preciosa voy pa allá Ay mírame acá Dame tu amor Chin a chin preciosa voy pa allá Ay mírame acá Dame tu amor Ponte mini 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 Para ir al maletón Mini 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 Para ir al bacilón Ponte mini 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 Para ir al maletón Mini 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 Para ir al bacilón Hay un chance Un chance Por ti me correré Los seres Los seres Me van a proteger Un chance Un chance Por ti me correré Los seres Los seres Me van a proteger ¿Dónde paso? Muchos me dicen cómo eres Es que para todo eres la reina y las mujeres No me importa que te digan como sea Oye, tú me gustas, aunque sea bonito Veas si caminas, como si bailara un son Si así tú cocinas, guárdame un chintalgocón No me digas que tú cocinas al revés Porque para ti yo me convierto hasta en chef Chin hachin, preciosa, voy pa' allá Ay, mírame acá, dame esto, amor Chin hachin, preciosa, voy pa' allá Ay, mírame acá, dame esto, amor Ponte mini, mini, mini para ir al malecón Mini, mini, mini para ir al vacilón Ponte mini, mini, mini para ir al malecón Mini, mini, mini para ir al vacilón Muévelo, 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 mami y amor, tienes que parar Muévelo, muévelo, mami y amor, tienes que parar Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, que como lo hace Pensa a bailar, ven a gozar Muévelo, muévelo, que sabrosa Muévelo, muévelo, que como lo hace Pensa a bailar, ven a gozar Me gusta chicas cuando mueven las cinturas Son más sabrosas que la mierda, beca Todas las feas a perder su vela Este caño quiero a Estela Quiero a Emily y también a Pamela Pero no quiero ningún chico mariposa Son muy raros y vienen con su cosa Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Haz a la mano si tú estás gozando Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Venga a bailar Venga a gozar Muevelo, muevelo Muevelo, muevelo Venga a bailar Venga a gozar Así que muévelo como quieras Así que muévelo como tú quieras Así que muévelo como tú quieras Aunque tú no quieras yo te pongo Aunque tú no quieras yo te pongo Aunque tú no quieras yo te pongo Aunque tú no quieras yo te pongo, te pongo, te pongo el sabor Aquí se vino a gozar, aquí se vino a bailar Coge tu pareja hasta que no pueda, sacale candela Y si ya no quieres déjala, y si ya no quieres suéltala Y si ya no quieres déjala, no tengas miedo nena Porque aquí se baila así, así que muévelo como quiera Así que muévelo como tú quieras Muévelo, pústalo, báilalo, tócalo Siempre heavy, siempre estoy heavy Trato a mis mujeres porque siempre me atenden Siempre heavy, siempre estoy heavy Trato a mis mujeres porque siempre me quieren Hay para todo lo gusto, déjate de fulto No seas estúpido, enséñale un truco Hay para todo lo gusto, déjate de fulto No seas estúpido, enséñale un truco Hey, hey, ¿cómo lo ves? Yo tengo un buen gusto para escoger Así que muévelo como quiera, así que muévelo como tú quieras Así que muévelo como quiera, así que muévelo como tú quieras Aunque tú no quieras yo te pongo 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 No samba ela me diz que rala No samba eu já vi ela quebrar No samba ela gostou do rala Rala viu a boca da garrafa, não gostou e foi ralar No samba ela gostou do rala Rala me trocou pela garrafa, não gostou e foi ralar E cê pega lá o que derroteia Eima da boquita da botella Baja má, baja má un poquito Baja má, baja má despacito Baja má, baja má un poquito Baja má, baja má despacito Vá saliendo da boquita da botella Da boquita da botella E vai subindo por la boquita da botella Nohuco da garrafa Sobe má, sobe má un poquinho Sobe má, sobe de pacario Sobe, mas sobe, mas um pouquinho Sobe, mas sobe, devagarinho Ela gostou do rala-rala E no embalo do samba Ela só pensa em ralar Ela gostou do rala-rala Viu a boca da garrafa Não cantou e foi ralar Ela gostou do rala-rala E no embalo do samba Ela só pensa em ralar Ela gostou do rala-rala Viu a boca da garrafa Não cantou e foi ralar Pois é, malandragem Dizia nove, não é vinte Conversa de malandro, não faz fuma Diz que tem, que o povo vem Isso é companhia do pagode Ya chega a la comparsa Muy conocida en el mundo entero Recorriendo los barrios Con la alegría de los jugueros Llega con este ritmo Ritmo de vulga, muy popular Y que hace muchos años Nos ha utilizado La tuta Se viene el tuta-tutá La tuta, la tuta Bailando el tuta-tutá La tuta, la tuta La boca da tuta-tutá La tuta, la tuta Haciendo el tuta-tutá La tuta, la tuta-tutá La tuta, la tuta, la tuta La tuta, la tuta, la tuta 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 Haciendo el tuta-tutá La tuta, la tuta La tuta, la tuta La tuta, la tuta La tuta, la tuta Cuando escucho hasta la mata Refresquen el recuerdo de una vieja tonada Letra de amor y dulce melodía Historia de romántos que te acabó en el día Ella lo amó sin condiciones, me dio sin más razones Su vida y sus anhelos Él la engañó, burlando aquel amor Matando su ilusión, cumpliendo tantos sueños Ella lo amó sin condiciones, me dio sin más razones Por ti, a ti Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Yo ya no soy una niña Y ya no puedes jugar Tú la tienes que pagar Tú la tienes que pagar Esta vez yo te lo juro Que me la vas a pagar Eres un aburrido Pobre tonto perdido Tú no enciendes mi llama Tu cuerpo se apaga Frente a una mujer Eres sucio, sin miedo No respetas el juego No te mueves por nada Y te come las ganas De verme llorar Para darle consuelo Ay, sí Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Y si me voy a asesinar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Ay, si me voy a suicidar Dime, dime si tú no me quieres Para morirme de pena Yo me voy por mi vereda Ay, si me voy a suicidar Hey tú, muchachita de mi vida Dame un beso Ricos Cuando la vi me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor siempre Te iluminé con luz de primavera Era tan linda Más linda que una estrella Sus ojos bellos Mi corazón aún cautiva Hey tú, muchacha triste Ven, dame un beso Eso Bella Nadie Sabrosito No pare, sigue, sigue 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 Fui a la discoteca a ver si me conseguía una fresca Got myself some rum, cause where I'm from sometimes you need some Me tomé mi trago y una princesa pasó por mi lado La miré con ganas, con esa carita de fama Ella miró, ella pasó, ella se volvió como una sonrisa Tengo que bailar con esa muñequita El DJ puso brinca y enseguida quise jalarla pa' la pista Y cuando llegué, ahí llegó el tiburón y con él se me fue Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón Ahí está, ahí está, se la llevó el tiburón, el tiburón No pares, sigue, sigue, no pares, sigue, sigue Y me dijeron que te vieron y te pillaron El otro día sabrosiando con un señor que no era yo Ahí me contaron los que te enviaron En una forma Dios mío que uy mejor no digo Y no fue uno ni fueron dos Fueron tres los amigos que te vieron con él Moliendo caña Mientras yo muy solitario Porque tú a mí me dijiste que ibas de viaje Donde tu viejo del alma matida Y ahora dices tú que no es así Que ese era un primo que estaba allá Y te invito a salir Y te dio pena decir que no No, 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 no Que te perdone yo, que te perdone No, no, no Como si yo fuera el santo cachero Mira mi cara de yo soy un hombre Y no hay que andar repartiendo perdón Ajuiciarte mamá O que juicio O que juicio Mucha ya Ajuiciarte Yo me iba a casar contigo Por poco meto la pata Ahora no puedo ni verte Por lo absoluto disparate Ay mujer La gente está diciendo por ahí Que yo soy un venao Y que estoy amarrado Ay mujer Dime que seas un cuento por favor Que no soy un venao Y que sigo pegado Que cuando me fui pa'l norte Estaba lleno de chichones Toda caso esa jugada Son rumores, son rumores Y que un pico a ti te dio Andando en los callejones Toda caso esa jugada Son rumores, son rumores Y cuando fui a la selva Tenías amantes por montones Toda caso esa jugada Son rumores, son rumores Y de botre ya es vacía Estaban llenas los rincones Toda caso esa jugada Son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me voceen en la esquina El venao, el venao Eso mira a mí me mortifica El venao, el venao El venao, el venao Que la gente a mí me dice Ten cuidado con González Toda caso esa jugada Son rumores, son rumores Ese filipo es el que entra a tu casa Cuando sales Toda caso esa jugada Son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venao, el venao Que eso a mí me mortifica El venao, el venao Que no me voceen en la esquina El venao, el venao Eso mira a mí me mortifica El venao, el venao Uno, dos, tres Un, dos, tres ¡Eva! Tú que siempre estás feliz No te preocupaste No hubo más problemas Y las manos levantaste Ahora el símbolo te va a enseñar Un brazito nuevo pa' bailar Vamos todos Uno, dos Un, dos, tres Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Todos para abajo Todos para arriba Bien agarraditos Manito con manito Dando un golpecito Un, dos, tres Todos para abajo Un, dos, tres Todos para arriba Un, dos, tres Manito con manito Un, dos, tres Dando un golpecito Dos para abajo, ahora para arriba Dos para abajo, dos para arriba Uno, tres Eh, eh Do you remember, before the rain came down You were so full of light, so spring That ride back around Eh, eh ¡Gracias! 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 Todos los días bebeando en esa esquina Tomando porquería para sentirte bien Las alegrías que alguna vez tuviste Se fueron por el caño y nadie te avivó Tan solo ella te vuela la cabeza Te vuelca la cerveza y te dura el corazón Con ese humo, ese maldito humo Transforma en esperanza tu desesperación Por eso yo te quiero dar Adiós al corazón Iremos a perrecar Hasta que el mundo se abra en dos Yo te quiero dar Adiós al corazón Píbenos a festejar Hasta que el mundo se abra en dos Vamos a bailar toda la noche Al ritmo de la banda ¡Ataque el choque! ¡Ataque el choque! Vamos a bailar toda la noche Al ritmo de la banda ¡Ataque el choque! ¡Gitana! ¡Ataque el choque! ¡Ataque el choque! ¡Gitana! ¡Ataque el choque! 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 ¡Saltando! 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 E-O-A E-O-E E-O-A Ya llegó el momento de jugar y de reír Todos de la mano nos podemos divertir Por eso te digo, no te vayas a quedar Ven a nuestra nube que no te arrepentirás Sube a mi nube Sube a mi nube Iremos por las estrellas Cantando canciones bellas Disfrutaremos planetas Como veloces cometas E-O-E E-O-A Todos con las palmas sin parar E-O-E E-O-A Todos con la bomba a silbar E-O-E E-O-A Todos con los pies a zapatear E-O-E E-O-A Y ahora todos juntos a cantar E-O-A Ya llegó el momento de jugar y de reír Todos de la mano nos podemos divertir Por eso te digo, no te vayas a quedar Ven a nuestra nube que no te arrepentirás Sube a mi nube Sube a mi nube Sube a mi nube Sube a mi nube E-O-E E-O-A E-O-E E-O-A Más a mi E-O-E E-O-A E-U-B E-U-B-E E-O-E E-O-A Sube, sube, sube Aquí me tiene bien clavado Soltando las penas en un bar Brindando por su amor Aquí me tiene abandonado Bebiendo tequila pa' olvidar Y sacudirme hacia el dolor ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón Deja amarte, corazón Ven y sácame de este bar Estoy clavado Estoy herido Estoy ahogado Estoy ahogado En un mar Desesperado En el olvido, amor Estoy ahogado En un mar Un desesperado Voy en el olvido Estoy ahogado Estoy ahogado En un mar Muy desesperado Voy en el olvido No, 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 no Estoy ahogado En un mar Tengo un problema De difícil solución En una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared Y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal No me gustaban los horarios de oficina Y el pincu rebelde se reía Del dinero, del grupo y del confort Y tuvo una revelación Ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación Será la música, mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día Y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar No quiero ir a estudiar No me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz del viejo Que me sonaba como un rulo de tambor Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza Te voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afeites Mejor que madures Mejor que labures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero Voy a ponerle esa guitarra de sombrero Doctor Pachanga